Llega a Las Vegas el conferencista más solicitado de México Soy César Lozano, me da mucho gusto poder saludar a todos mis amigos Con la exitosa y mejorada conferencia Mujeres Difíciles, Hombres Complicados 2 Este 23 de agosto en Cashman Center Compra tus boletos al 888-777-VEGAS Y al 702-588-5825 Y también en lasvegastickets.com ¿Qué decís que cuentan? Ay, no me causó gracia eso Usted ría, se ha plegado Mujeres Difíciles, Hombres Complicados 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!